Muy buenas queridos amigos, amigas, una vez más quiero hacer otro video acerca de tu cita consular en el consulado de tu país. Bueno, yo creo que este es una de las cosas que aquellos que están en el proceso de visa para residencia por algún familiar, pues ansían recibir y es la cita consular. Así es amigos, después de haber iniciado un proceso de una petición familiar por esposo, por hijo, por algún hermano, por alguien, pues tu proceso amigos, primero inicia en el USCIS. USCIS es la primera aplicación que manda la I-130 y después de que USCIS analiza tu caso, ve tus papeles, toda la información que mandas, pues amigos, este, manda la aprobación de tu caso y es transferido al Centro Nacional de Visa. Pues después amigos de que el Centro Nacional de Visas, este, examina, manda los documentos, llena la DS-260, mandas toda la documentación que necesitas. Pues todos amigos, sabemos que es un proceso, eh, mandas, llenas, pagas las tarifas que te cobran. Pero también amigos, este, esperas a que el Centro Nacional de Visas apruebe todos tus documentos y te mande un correo electrónico diciendo que tu caso ya ha sido aprobado y está listo para la entrevista en el consulado de tu país. Así es amigos, pues ya que todo ese proceso amigos, ha sido hecho, sabemos que con ansias esperamos y todos se preguntan cuándo llegará mi cita. Así es amigos, pues déjenme decirles amigos que la cita consular amigos, después de todo este proceso, eh, que no voy a hablar ahorita de tiempos, verdad, porque pues, eh, puede ser en tres, seis meses, a muchos tarda hasta un año y feria en llegarle la cita. Pero vamos a pasar por alto eso amigos, te mandan una notificación, un correo electrónico diciendo que tu cita ha sido agendada para el consulado de tu país. Que te prepares, amigos, muchas veces la cita consular llega, eh, quince días, tres semanas, un mes, depende amigos, conforme haya habiendo, está habiendo las citas disponibles. Entonces amigos, incluso hay gente que me tocó ver que le ha llegado hasta incluso una semana, verdad, que le notifican que tiene cita para la próxima semana. Eh, pero amigos, después de todo este proceso llega el momento de tu cita consular en la embajada que tanto has anhelado, que tanto has esperado y pues amigos, es algo asombrante, algo, eh, una emoción tan grande cuando recibes que tú ya tienes cita en la embajada de tu país. Pues amigos, pues amigos, es algo que muchos esperan, que muchos con ansia, con sufrimiento, han estado anhelando, verdad, que les llegue ese papel, amigos. Pues llega el momento de lo que es prepararte para tu cita consular y si tú eres de una de esas personas que te ha llegado esa notificación y estás viendo este video, eh, porque así es uno se mete a ver videos, a buscar, eh, información para estar preparado para ese día de la entrevista. En el consulado, porque ha llegado tu cita consular, muchas felicidades, amigos, y espero que les vaya lo mejor posible, verdad, eh, ese día de la cita consular, amigos. Después vamos a estar hablando con detalles, verdad, lo que se necesita, verdad, para la cita consular y les dejo esto, amigos, este video acerca que es la cita consular. Después de haber pasado un proceso con inmigración, después con Centro Nacional de Visas, NBC, pues determinan que el tiempo para tu cita consular ha llegado. Así es, recibes el correo que te notifican que ya tienes una cita, que te prepares, amigo, amiga. Así es de que eso es la cita consular. Gracias, amigos, por seguir estos videos, dale like, suscríbete, y espero que, amigos, ustedes que están con esa ansiedad de que su cita llegue con esas ansias, les llegue pronto su cita consular. Gracias, amigo.